En modo macizo y que vemos como tan de legendaria No, no puede la de ser Vale, tengo Skull, Splash Pues, solo tengo los fusiles de infantería No, no, no es que pude No Y me quedé tomando el mini Pilla un montón de materiales porque no hay caso de materiales Se dan 50 en pared, eh O sea, lol Ya se ve donde se cierra la tormenta Bomba para Ah, por ahí Bueno Vale, me voy a pillar estos minis Vale, tengo 6 minis, eh Joder, no tienen Skar nadie Está ciego, eh ¿Y esto qué es? Está ceguísimo, eh Sí, sí, sí No, no te lo llego a vivir Y percibo esto El nuevo Sofo ni Funifal El nuevo Sofo Tengo justo pasos, eh Lo he visto por esto Tampoco Miren, no están las otras personas Que están por aquí, ¿no? Mira, mira, mira Se lo escucha Está ahí abajo Aquí abajo Es que se lo escucha aquí, eh Eso, no, algo secreto Porque Tengo plazo Mira, tío Lo escuchas tú también, ¿no? Sí, sí ¿Dónde está? Mira, yo soy de esta Es que lo veo Aquí, en esta Está en esta Tiene que estar aquí Debajo de esta Esa letra No, aquí, ven ¿Dónde está este? Que no, que no Que no está, eh Bueno, se está trolleando Más desplazos No, no, pero es que Es que Escucha, se lo escucha, eh A lo mejor está en la torre En la torre A ver si Madre Ahora cuando está en el barco No Que no hay nadie, eh Puede Puede que está reanimándose No No, no creo Pero es que Se escuchan los casos, eh A lo mejor A lo mejor es un bug o algo Pero es que No creo Que va a eso No, porque es Había compañero Ya, ya Creo que es un bug Porque es que yo solo he visto Cargar a este tío, eh Vaya, como sea un bug O sea, que empiece la temporada Y haga un bug No, ya hay cinco bugs A mí ya Ya tengo otro bug que yo A veces cuando cojo materiales ¿Sabes? Cuando cojo materiales Que está en el suelo De gente Se me buguea Y se me pone Más o menos Donde está el mapa Más o menos A mí también A mí también Yo le tengo que dar al opción Sí, sí Pues eso es bug No le ha hecho aposta a Fortnite Eso parece que te están dando Todo el rato materiales Pero es normal Porque es al principio De la temporada ¿Sabes? No Es al principio de la temporada Y hay fallos Porque está polvoril Ya El martes O el jueves Como es actualización A veces A lo mejor la arregla Arreglarán todo Arreglarán algún bug Y después saltar a otro Como siempre Es que Siempre arreglan todo Y luego tocan algo Que ya Ya hay más bug Vale El punto se cierra aquí Pero es que a lo mejor Por lo que Los La arregla Que tiene la gente No es No es Para Para jugar al juego De buggear Es que lo mejor De todo Es que parece Que Que oro macizo Está en dúo Pero es que Está en squad Pues es que Sí Porque es que No hay nadie Los Ya no están Es que Ahora no hay Ningún transporte Para ir rápido Lo único que hay Es Los vehículos Es que Lo que mola Es Es el Parece que tiene Gravedad ¿No? El Parece que tiene Gravedad El meteorito Sí Si Si vienes Entramos en un polvorín Que bueno A lo mejor Estará mal Yo estoy Yo estoy mirando Miran más Esplash Una tabla Mira eso Mira eso Mira eso O sea Bueno me tiro los esplash Hay más tablas Creo que no Hace que adiós Oh el cofre que había antes Allá arriba Tú No Me he pasado Antes nadie lo cogía Ya Y cuando lo iban Ya Y cuando lo iban a pillar Se lo rompían Y se caía Una vez Voy a romper esto Lo malo de Lo malo de Lo malo de esto Es que Todo Todo lo que sale Está puesto en gravedad Miran esto Se puede Llevar Eh que se llega el meteorito Eh volando con la tabla Creo No Uff Pues estoy todo cerca Eh Eh tú Madre mía Que parecía que Tenía gravedad Hace un segundo Oye Salta aquí Es como raro Si saltas aquí Eh no hay gente por aquí Pero Mira Salta aquí Es como que Vas más rápido Es como que Vas más rápido Si saltas ahí Eh Hay gente Que va Vas igual No sé Yo lo veo Como algo raro Aquí enfrente Hay gente Mira lo veo Aquí le he perdido Este árbol Hay gente No No me ha robado aquí El tío Le había metido un francazo Mira gente Gente Si Si Vale Le he quitado Todo el escudo Este es bueno No tengo materiales Uno tumbado Muerto Bueno Que mato a este Hay otra Cuatro ¿Dónde? Ah Aquí veo a otro Vale Muerto No hay otra Hay otra Si si Voy a luchar Al otro Que no tengo materiales Casi Vale Uno Uno te toca Hay uno A uno de vida Bueno Voy a ruse Y intento poner una trampa Vale Estos muertos Hay más gente debajo De por ahí Si si Aquí un centro No Ayuda Estoy súper tocado Estoy súper tocado Los tengo a todos Los tengo a todos A todos A los que quedan El bot Qué dice Qué dice Está uno de vida Está uno de vida Aquí dispara Un Y va a subir 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 Oh Me han reventado Ven José 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 Ven Oh Qué pena Me voy a tener Una trampa Otro muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto La trampa No, porque He tumbado Otro Y la revirio Quedan dos El Luby El U Bueno Bueno No queda este Buena No, pero queda el robot ¿No? ¿Puedes reanimarme En algún sitio? Sí, con la furgoneta ¿No? Sí, pero Un poco complicado Corre, corre, corre Hay un montón De lutes Si pillas algo De vendas Para ti Mira que tiene Ocho Tienes otro Uf, en centro Tienen más El centro Tienen más lanzaderas Sí, sí Una más Con esta llego Uf, que se me ha gobeado esto De materiales pues genial O sea, te puedo dar materiales Y buscas armas Madre mía La gente que me he cargado ahí ¿Eh? ¿Te puedes dar las car? No Yo me he cargado Yo me he cargado a cuatro Yo ahí Yo me he cargado a montón Yo me he cargado Hazte el truco este de cubierto Por todo Mira, así ya está Te van a pegarme en mi pazo Dame una escar, por favor No Hay armas aquí A ver, dame la escar, por favor No Uf Hay un rebote Uf, de lleno lo puedo romper Uf, de lleno lo puedo romper Uf, de lleno lo puedo romper Lo has roto Vale, hay una una de vida Tío, que asco de juego Oh, cayó una una de vida Vale, buena Hay uno que está súper tocado Si nos ha curado Hostia, viene el punto Vamos al punto Y lo esperamos ahí El rebote está una de vida Lo voy a romper Para que no lo use Mira, corre, corre Uf, crea que me ha dado Pero no, no Mira, mira Ahí, mira Está ahí, eh Va, se va a cubrir Todo el rato Vale, está muerto Vale, tengo vendas y minis Me he hecho una venda Me tomo minis Tenía escar este, ¿no? No Ah, sí, sí, sí Este sí, este sí Este sí, eh Este también Ah, no, que son también escopetas en tres Ah, ya estamos Vale La siguiente tormenta se cierra aquí, eh O sea, vamos yendo Con el tubo ¿Cuántas kills? Seis Seis A ver Catorce kills Se me sigue no guardando, eh El... El esto Llevamos catorce kills Catorce Ahí, el catorce Vamos a por estos Vamos a por estos Oh, que es que el chulo le he metido Tú Vale, uno tumbado, eh O sea, uno No le voy a rematar No le voy a rematar, eh 33 Vale, muertos No puede construir No puede construir, el pobre Qué manco que era, eh Uno, eh Bueno Que no tenía skin Era bueno Pero es que le metí un francazo Madre mía Las cosas que hay aquí, eh Voy a seguir teniendo el franco de la tormenta Ah, no Que nos queda uno, eh Lo mato a nosotros Con el franco este de la tormenta ¿Dónde estás? La mato No, mátala, mátala A Barret Nada, a los copas, a los copas He dejado en la escopeta sin querer, eh A Barret, no es copa, tío Uy, que casi le doy a un nos copa Uy Oh, me ha dado Hostia, es bueno, eh Si te ha dado No es malo, no es malo Yo le mataría a normal, eh Hostia, pues voy a por mi escopeta Que la he dejado sin querer ¿Cuántas kills lleva? 6 Vale Pues, llevamos 16 kills Y si lo matamos, 17 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo mejor es que está fuera del punto, eh Hostia Bueno, me tomo una venda Vale, perfecto Sé dónde está Yo también Lo tienes, eh ¿Dónde estás? ¿Cómo has ido yo tan rápido? Porque sos flash ¿80? ¡Vamos! ¡Vamos! 11, 17 kills, eh Al final Vamos Primera victoria Primera victoria Primera victoria Primera victoria Primera victoria Primera victoria Gracias por ver el video